Por los que curan tus males, 24 horas al día, y lo hacen con valentía en todos los hospitales. Enfrentan virus mortales, a lo malo le dan casa. Hoy el héroe se disfraza para cuidar de su gente. Son peruanos, son valientes. Por ellos me quedo en casa. Se mueven cual un alud, a la muerte vuelven vida. Son la gente que te cuida, tus héroes de la salud. Son elfaltado de la salud de los niños. Son elfaltado de la salud correctamente.